Daniel Rosso, Conectado ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Daniel? Bueno, un día un poco accidentado desde lo técnico te agradecemos mucho que hayas quedado conectado pese a las dificultades que hubo quisimos hacer el programa de todas maneras y la perseverancia nos premió porque se pudo resolver Bueno, muy bien muy bien en general uno sí, disculpame Muchísimo para hablar en un día como el de hoy después de las primarias abiertas y obligatorias del día de ayer contigo queremos queremos hablar de lo comunicacional ¿no? desde lo comunicacional ¿qué conclusiones sacas? evidentemente hay falencias y siempre estos resultados son tienen varias causas ¿no? policausales ¿no? así que queremos saber qué es lo que vos ves desde lo comunicacional a ver como ustedes podrán haber visto la noticia desde 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 anoche a partir de las nueve diez de de la noche no fue sólo el triunfo opositor sino la la intensidad de ese triunfo la noticia tuvo un carácter cualitativo pero también un carácter cuantitativo se habló de catástrofe de bacle duro golpe terremoto político vía negro contundente derrota o sea no no alcanzaba la palabra derrota para explicar lo que había sucedido entonces hubo como una especie de relato de la intensidad de 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 esa derrota y la intensidad también fue consecuencia si ustedes quieren de cierto de cierta dificultad en el manejo comunicacional de la de la comunicación del resultado electoral básicamente porque hubo bocas de urnas encargadas por el gobierno que empezaron a circular tipo cinco seis siete de la tarde que todas coincidían en que el gobierno o el frente de todos ganaba la elección por entre cinco y siete puntos y eso fue generando como un clima interno un clima de victoria que se expresó en los conductores televisivos de cinco en varios de los dirigentes del frente de todos que empezaron a festejar entonces cuando llegaron los números reales hacia las nueve o nueve y media de la noche esos números llegaron a un escenario donde había un clima construido en el sentido contrario un clima de júbilo como un mal tenía huelada fue Daniel eso claro claro pero la verdad de una se equivocó que erraron en siete puntos en siete más más ocho ¿no? en tres segundos sí erraron de un modo descomunal y el problema es que esos instrumentos no es que son inocuos generan clima político hasta el punto que uno vio a algunos de los conductores televisivos de los medios más vinculados al gobierno hacer como una especie de salto en el aire y de venir comunicando la alegría comenzar a comunicar un estado sombrío que era producto no sólo de que se estaba perdiendo sino que se estaba perdiendo cuando se creía que se estaba ganando y además que se estaba perdiendo mientras se creía que estaba ganando de un modo muy contundente por nada menos que cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires ¿no? Daniel te hago una consulta ¿es tan así como se la pretende pasar la derrota o realmente hay otro análisis posible? Yo por ejemplo viendo el panorama de la provincia de Buenos Aires más que nada que es donde se dio el resultado más extravagante no lo analizo como una derrota tan firme como lo pasan de los medios opositores Mirá a ver por supuesto que el análisis es producto de este escenario que estamos planteando la paradoja es la siguiente el Frente de Todos construyó las expectativas que después le jugaron en contra para comunicar los resultados reales en lugar de pensar en un escenario en donde el Frente de Todos ganaba por seis o siete u ocho puntos se planteaba un escenario en donde de expectativas más limitadas en donde el Frente de Todos ganaba por uno o dos puntos después perder por uno o dos puntos es mucho más administrable comunicacionalmente la dificultad de comunicar un evento de esa naturaleza es cuando la brecha de expectativas es demasiado amplia por ejemplo en este caso generar un escenario en donde iba ganando por seis o siete puntos y después terminar perdiendo por dos o tres puntos esa brecha de expectativas se hace comunicacionalmente muy difícil de manejar porque genera desazón genera ahora yendo a los números porque otra línea argumental que está circulando es esta idea de que los votantes habrían votado sus propios verdugos es decir que los votantes que votaron al frente de todos en 2019 ahora habrían votado juntos por el cambio bueno eso no 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 hay posibilidad de plantearlo de ese modo porque cuando vos ves los números el frente de todos perdió en relación a las elecciones de 2019 algo así como seis millones de votos o sea seis millones de votantes del 2019 no acompañaron al frente de todos ahora pero cuando ves juntos por el cambio juntos por el cambio también perdió votantes perdió dos millones de votantes las dos fuerzas políticas perdieron votantes lo que pasa es que entre todos perdió más ¿qué quiere decir eso? lo que quiere decir es que muy probablemente esos votos no se fueron a juntos por el cambio se fueron por ejemplo 500.000 votos ya está aprobado que se fueron al frente de izquierda y que eso estaría indicando que son 500.000 votos que se fueron al frente de izquierda un poco insatisfecho con con la gestión del gobierno seguramente pero que posiblemente si el gobierno les pliega una estrategia más consistente de más intensidad política es probable que eso pueda recuperar hay 200.000 votos que se fueron al blanco y después hay un montón de votos que se fueron a partidos provinciales algo así como que los 6 millones de votantes del frente de todos usaron distintos espacios tácticos como para mostrar su molestia por la orientación por la conducción de algunas políticas que para mí no son las políticas en sí mismos sino la intensidad de las políticas o sea me parece que hay un disgusto con intensidad Daniel suele suceder en las legislativas esa dispersión pero no podemos dejar pasar por alto que al frente de todos se le fueron muchos votos que cambiemos pudo retener ¿no? Sí a ver ¿por qué digo esto yo? porque me parece que si fueron votantes del frente de todos y ahora se retiraron tácticamente a opciones provinciales o al frente de izquierda o al voto en blanco eso es factible recuperar en dos meses ahora lo primero que hay que hacer es reconocer que el gobierno ha estado por debajo de la expectativa de estos sectores o sea estos seis millones de votantes esperaron del gobierno más hay que ver si en dos meses se pueden desplegar unas políticas de mayor intensidad y consecuencia de eso se puede recuperar parte de esos votantes ¿no? Bien y ver también cuáles son esos esos factores o esos aspectos pero es interesante lo que vos decís porque ya va a haber quien va a decir que el electorado giró a la derecha y que los votantes del frente de todos se fueron hacia la derecha entonces van a van a plantear que entonces el electorado nos está pidiendo un giro en ese sentido esa lectura puede existir y hay que salirle rápidamente del paso porque es una lectura que no es no 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 hay modo de probarla no 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 es así no es que se derechizó el electorado en todo caso lo que pasa con una parte del electorado que está insatisfecho con la intensidad de la política del frente de todos o sea a ver yo creo que el gobierno ha quedado situado entre dos faltas de intensidad por un lado la falta de intensidad de la ruptura con las políticas del gobierno anterior o sea evidentemente quieren más control de precios o que los precios no aumenten del montón que están aumentando quiere un aumento del salario irreal quiere recuperación de las jubilaciones lo que se prometió en el 2019 y que bueno después en buena parte como consecuencia de la pandemia no se pudo llevar adelante bueno lo que uno suponía que podía haber una prórroga para eso que el electorado dijera bueno está bien no lo pudieron hacer por la pandemia pero le doy un voto de confianza lo van a hacer para adelante bueno esa prórroga no existió el electorado dijo eso que dijeron que lo van a hacer en el 2019 queremos que lo hagan ¿no? entonces eso es una falta de intensidad es falta de intensidad de la ruptura con la política del gobierno anterior y por el otro lado una falta de intensidad en la propuesta del futuro o sea mira en esto que están haciendo no termina de tener la intensidad que nos gustaría porque la verdad es que no nos alcanza la plata no me está llegando la mejora porque me prometiste que iba a volver el asado y el asado está en la vidriera de la carnicería pero yo no me lo puedo comprar exactamente yo no creo que yo creo que no hay demasiado secreto lo que es eso puede ser que haya una parte del electorado que al no haber una disputa interna más lo que estás comentando vos del desasosiego con respecto a las políticas económicas y demás no haya votado en comparación con otras elecciones puede ser bueno de hecho en esta elección votó un 67% del padrón y en las últimas elecciones medio término pero en 2017 había votado un 72% del padrón por lo cual hay 5 puntos sumado a la pandemia y demás al no tener un incentivo digamos la política del gobierno no es lo que vos buscabas no hay una interna en la cual vos vayas a pelear por uno o por otro a elegir dentro del frente de todos siempre hablando ¿no? sí me parece que ahí hay como un combo no me entusiasma ir para el colmo si hay colas y para el colmo tengo riesgo del COVID etcétera etcétera ¿para qué voy a ir? ¿no? es muy probable que haya existido esta combinación no tengo tanto interés no tengo tanto interés porque igual la lista es única y es la misma lista que se va a votar en noviembre yo conozco casos ¿eh? conozco casos de gente que prefirió quedarse en algún lugar de fin de semana y no concurrir a votar y tenemos que trabajar para para que esa gente obviamente yo creo que ya esa gente ya está asumiendo el error que fue no no entusiasmarse pese a que era poco atractiva una lista que fue única que no hubo posibilidad de participación porque esta era la posibilidad de que los que son partidarios del gobierno tuvieran dos o tres posibilidades distintas hacia la derecha hacia la izquierda nosotros hemos promovido que hubiera una buena interna inclusive en esta interna participaran Randazzo La Baña por un lado que participaran Delía Alicia Castro Ramos Padilla del otro lado este eso creo que hubiera generado entusiasmo y después los hubiera intercalado en una misma lista que en noviembre iban a salir a pelear todos este junto Sí, sí por supuesto me parece que eso hubiera sido una buena estrategia al igual que poner más en línea la comunicación y la política porque la comunicación electoral lo que proponía es ir hacia la vida que queremos ¿no? hacia una vida bueno ideal satisfactoria pero sin embargo la política en el presente nos dejaba en otra vida en una vida que no queremos ¿no? una vida más de privaciones entonces ese desfasaje entre comunicación y política creo que también es necesario corregirlo obviamente uno hace todas estas aceleraciones en pos de corregir cosas y mejorar porque sería una tragedia para este país que el neoliberalismo volviera a gobernar dentro de dos años con lo cual son pequeñas sugerencias que no va haciendo entonces a mí me parece que ahí ha habido un desfasaje fuerte entre la comunicación electoral y la política de gobierno o sea la comunicación electoral es decir mira para adelante vas a tener la vida que querés ahora ese mismo gobierno que dice eso en el presente tiene políticas que dejan al otro en una vida que no es la que quiere entonces como me ofrecés la vida que soñaba para el futuro pero mientras tanto en el presente vos tenés política como gobierno que nos dejan en una vida que no es la que más quiero entonces yo creo que eso es algo que en los próximos dos meses habría que resolver o sea dar señales adelantos de las políticas en el presente que en el futuro me van a dar la vida que quiero no permitir que haya ese gato ahí esa diferencia te agrego una cuestión porque en general centramos mucho el análisis en la cuestión económica y yo estoy convencido de que además de la cuestión económica acá lo que está faltando también es una épica es un sentido colectivo es un un destino de grandeza digámoslo entre comillas pero un destino común promisorio que los gobiernos de estas características moderados digamos les cuesta generar ¿no es cierto? el entusiasmo por la moderación es casi una casi un oxímoron ¿no? casi una utopía claro bueno efectivamente además eso bueno yo creo este todas todas las teorías del populismo hacen hincapié en la circulación del afecto o sea no no hay populismo en términos teóricos ni hay peronismo en términos prácticos ni hay gisnerismo si no hay circulación del afecto o sea el peronismo es una épica es algo así como una organización comunitaria de la emoción o de las emociones bueno en cambio la socialdemocracia son más dispositivos técnicos ¿no? están mucho más vinculados al hacer técnico a este a un proceso mucho más controlado más entonces ahí lo que lo que a mí me parece es que la pandemia ha servido a ese esquema de gestión técnica de bueno vamos haciendo todo como este algunos ministros que este efectivamente parecen este estar como trabajando dentro de una empresa por decirlo de algún modo bueno la política en el peronismo en el gisnerismo ustedes lo saben igual que yo es un lugar en donde hay dimensiones técnicas pero básicamente lo que mueven los procesos son las dimensiones afectivas las dimensiones emocionales o sea el peronismo es un gran este organizador de la emoción colectiva es si no es a eso y es muy difícil que es la política con la parte técnica no se come tampoco se genera epopeya es necesario efectivamente efectivamente no basta no la parte la parte la parte técnica la parte técnica es una condición necesaria pero nunca suficiente claro bueno ahora hoy por ejemplo el presidente bueno presentó este proyecto de comprenacional ahí en la UOM creo que ya se largó digamos apenas arrancan medidas como para la elección de noviembre ya con este proyecto de ley sí ahora eso seguro todas esas medidas están bien y tienen que ver con un proceso más general de construcción de crecimiento y de crecimiento nacional y de mercado interno y de demanda agregada todo eso que sabemos que está bien el problema me parece y eso también eso también es una cosa del peronismo que que le molesta a las clases altas del peronismo le molesta la estridencia o sea ciertos excesos en el modo de hablar en el modo de vestirse en el modo de bailar hay como algo que está en exceso ¿no? bueno ese exceso que es un modo de vivir y de comunicar tiene que estar presente en el modo de comunicación de la política del gobierno o sea todo está planteado y comunicado en términos de moderación y de y de relato técnico acá hay que poder decirle a la a la sociedad a esos 6 millones de votos que no nos votaron de modo estridente efectivamente populista y efectivamente excesivo que es lo que el gobierno está haciendo por ellos y que es lo que piensa hacer en esa vida que queremos y efectivamente y efectivamente hacerlo exactamente no no la comunicación sola este es mejor no hacerla porque tiene patas cortas uno dice una cosa y después no la hace y eso es peor que no que que no que decir que no decirla esto es terrible no decir si no lo vamos a hacer mejor no decirlo bueno Daniel te agradezco muchísimo la comunicación la reflexión en este día posterior a las elecciones siempre es interesante escucharte Juan José no sé si te quedó alguna alguna pregunta en el tintero si quería un poquito reflexionar con él si le parecía que el ganador de estas pasos fue Rodríguez Larreta si realmente dentro del bloque opositor bueno el que hizo las mejores jugadas fue él ¿no? yo creo yo creo sin duda a ver uno de los grandes logros de Rodríguez Larreta fue la incorporación subordinada de Macri a la alianza opositora o sea lo incorporó no sabían qué hacer muy bien con Macri no sabían si tenerlo adentro y si mandarlo de viaje de nuevo claro porque no sabían muy bien qué hacer era un problema porque no va a haber macrismo en la Argentina como hay peronismo y hay kirchnerismo esa marca no alcanza es una marca de los sectores dominantes puede que sea una expresión de una minoría intensa pero nunca va a ser un movimiento histórico digamos está claro que eso no va a ser entonces el problema de Rodríguez Larreta es que hacía los Macri porque no sabía dónde ponerlo más hubo un último acto en donde tanto no sabía cómo ponerlo que lo hizo subir al escenario lo hizo hacer como un giro sobre sí mismo después lo mandó a sentarse abajo de nuevo porque no sabía como el jarrón que nos regaló la tía que no sabemos dónde ponerlo claro es como una figura ahí que por un lado necesitan tenerla porque expresa una minoría intensa pero no mucho porque si está mucho les espanta buena parte del voto entonces bueno esa operación la hizo bien lo incorporó de modo subordinado la segunda operación que hizo bien es que despegó un conjunto de fuerzas en la provincia de Buenos Aires con Santilli con Mane que luego volvió a poner en un lugar unificado en el acto los festejos de ayer todos juntitos digamos y la tercera es su proyección como candidato para el 2023 creo que todo eso le salió bien va a haber que trabajar mucho para que para que efectivamente no sea quien devuelve el neoliberalismo al Estado argentino acá me pregunta un oyente acá me pregunta un oyente cuántos votos nos costó en el peronismo se garcha yo no sé si nos costó algún voto pero el oyente lo pregunta y me parece que hay que darle una respuesta y lo tenemos a Daniel acá así que qué mejor que preguntarle yo creo yo creo que no la verdad la verdad creo que no porque tiene que ver además con cierto componente plebeyo que es propio del peronismo o sea hoy poner en escena entre comillas malas palabras también tiene que ver con cierto lenguaje popular en donde no al contrario me parece que esa cosa disruptiva de alejar el discurso de la política de la burocracia lingüística de la burocracia de la lengua no no necesariamente está mal está mal hablar de eso sustituyendo con eso la discusión de políticas más duras eso por supuesto que sí pero si está como una cosa aleatoria no creo que perjudique mucho Daniel yo coincido con tu apreciación y ahora te tiro otra que me parece que sí perjudicó no sé si al votante kirchnerista pero al al que nos votó en el 2019 la foto de la casa de gobierno en el cumpleaños más toda la el piripipí que se hizo en la en la prensa ¿qué opinas de eso? no eso fue perjudicial sin duda más que por por el por el hecho en sí porque lo colocaba el presidente en un lugar de privilegio con respecto a los otros los que estaban encerrados que no los que estaban encerrados no son los que están por estar encerrados los que pisan los que viven en un piso de libertad eso la verdad que son unos cínicos porque están encerrados pero tienen todos los servicios a su favor tienen personal que los asiste acá el problema es esa esos compañeros y compañeras del conurbano que que por ahí hacían changas y que estar encerrados suponía no tener ingresos entonces esas personas que estaban soportando esa situación límite de pronto ver que su presidente no cumplía con las mismas reglas a las que estaba sujeto a las que estaban sujetos ellos yo creo que seguramente eso generó un 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 malestar generó un descontento y colaboró con todos sí 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 yo creo que sí yo creo que generó un malestar bueno Ricardo te dejo el final a vos yo ya estoy más que satisfecho no yo ya lo saludé a Daniel ya le agradecí fue muy jugoso el encuentro y bueno seguiremos charlando porque la verdad que siempre es interesante y mientras vos nos prestes tu tu colaboración vamos a seguir encontrándonos acá muchas gracias Daniel bueno un abrazo y gracias a ustedes por la charla siempre es muy interesante un abrazo grande 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 un abrazo grande